Explica lo de tus propiedades y tus empresas, chuchuchu. Cuando alguien interrumpe el chuchu de Bartlett para preguntarle de las propiedades millonarias que no declaró, chuchuchu, chetren enojado. No, güey. Magui, amor, ¿me veo gorda? Chuchuchu. ¿Sí, no? ¿No dicen que la peor cosa que le puede decir un esposo a una esposa es, te ves gorda? Eso dicen, yo nunca lo he hecho. No vaya a ser la de malas, entonces. A ver, chuchu, ¿qué más? ¿Qué más? Columna. Para la violencia, presidente, la nación se lo demanda. Mire, cuando rindió protesta como presidente de los mexicanos ante el Congreso de la Unión, el mandatario López Obrador formuló el mayor juramento que obliga a todo jefe de Estado. ¿Cómo saben? Por mandato constitucional y ante el Pleno del Congreso de la Unión, el presidente electo juró protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande. ¿Qué quiere decir el protocolo anterior? ¿Cómo debemos entender o cómo debe entender el ciudadano de a pie, sobre todo, ante la violencia y la ingobernabilidad crecientes? Las respuestas a las interrogantes anteriores son elementales. El presidente López Obrador, la jefa de gobierno de Ciudad de México, o los gobernadores, cada uno en su respectiva esfera, están obligados a combatir la violencia, el crimen y el vandalismo en respuesta a obligaciones fundamentales, la de depositarios del mandato ciudadano, por un lado, y de ejecutivos o ejecutores de las obligaciones que marca la Constitución Federal, las constituciones estatales y las leyes que de ellas emanan por el otro. En pocas palabras, cuando el presidente Obrador dice que combatirá la violencia con una cartilla moral, cuando su gobierno no hace nada contra el vandalismo en Ciudad de México y cuando la jefa de gobierno cierra los ojos al caos y a la violencia desatados en la capital del país, tanto el presidente como su protegida, la señora Sheinbaum, están incumpliendo la Constitución y las leyes que les obligan a la defensa de la vida y los bienes de los ciudadanos, además del castigo a los infractores. Pero además, el presidente Obrador y la señora Sheinbaum olvidan que la mexicana es una democracia representativa, que el presidente y la jefa de gobierno, igual que los gobernadores, los legisladores locales y federales, son los mandatarios de los ciudadanos que, casualmente, son los mandantes. Es decir, que en la democracia mexicana, igual que en todas las democracias representativas, los mandantes son los ciudadanos y los empleados de esos ciudadanos son los mandatarios. El primer mandatario, que es el presidente Obrador, y la jefa de gobierno, que es la señora Claudia Sheinbaum. Dicho de otro modo, resulta que al votar por un aspirante presidencial, por un jefe de gobierno, un gobernador o un legislador, los ciudadanos los mandatan a cumplir la responsabilidad del encargo, sea de presidente, sea de jefa de gobierno, gobernador, etc. De esa manera, si el presidente Obrador o la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no desempeñan el cargo como lo ordena la Constitución y las leyes, si niegan la protección de los ciudadanos a la propiedad privada y la integridad de las personas, están faltando al papel de mandatarios y traicionan a los mandantes. Y entonces, si no cumplen, la nación les demanda cumplir o retirarse del cargo. Como ya se dijo, al protestar como presidente y como jefa de gobierno, respectivamente, el líder del Congreso les preguntó si estaban dispuestos a respetar la Constitución y sus leyes y al final del protocolo, pues sí, dijeron que sí, protestan y que si no, la nación se los demande. Y la nación, por si no lo saben, señor Obrador y la señora Sheinbaum, son los ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos mexicanos reclaman que el presidente y la jefa de gobierno no hagan su trabajo para contener y reducir la violencia? ¿Existirá un ciudadano mexicano que no quiera seguridad, paz, tranquilidad y fin de la violencia, además de los criminales, claro? Y es que en todo el país el crimen y la violencia están fuera de control. Según el reporte diario de Contrapeso Ciudadano, en los primeros 305 días de la gestión de AMLO se han registrado poco más de 29 mil muertes violentas, es decir, 100 muertes en promedio por día. A su vez, según el semáforo de delitos de alto impacto durante la gestión de Sheinbaum en la Ciudad de México, el secuestro se disparó, ahí le va, 550%, mientras que la extorsión aumentó 127%, el robo a negocio 62%, el homicidio 48%, el robo a vehículo 46% y el narcomenudeo 31%, todos estos delitos relacionados con el crimen organizado. En tanto que la violación en la Ciudad de México se disparó 454%. No es una locura todo esto. En pocas palabras, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum cumplen el juramento de protesta ante el Congreso. Por tanto, es tiempo que dejen el cargo. Los ciudadanos, la nación, se los demanda. Hace seis meses dijo ese señor que se cree presidente, dijo que se iba a acabar con la violencia. Hoy está peor que nunca. ¿Y dónde están aquellos que cuestionaban a Calderón y a Peña? Pura farsa, o no.